El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha exigido al presidente de la Junta y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García Pagé, que aclare inmediatamente si los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados votarán a favor de un Gobierno de España que cuente con el apoyo de los independentistas. De esta forma se ha pronunciado Serrano tras conocer el acuerdo al que han llegado el PSOE y Podemos tras las elecciones del pasado domingo y tras conocer las declaraciones de García Pagé este jueves en medios nacionales sobre un Gobierno que depende de los independentistas. El vicesecretario popular ha indicado que García Pagé nos tiene acostumbrados a decir una cosa en medios nacionales y hacer la contraria en la región, por lo que ha sugerido al socialista, que lo tiene fácil, y dé instrucciones a sus nueve diputados para que no apoyen la deriva de Pedro Sánchez hacia el comunismo y el independentismo, una deriva que califica de seriamente perjudicial para el Gobierno del país. Serrano ha pedido responsabilidad a los socialistas de la región y que pongan los intereses del país por encima de los de su partido. El responsable del área de comunicación ha recordado tanto a García Pagé como a la portavoz del Gobierno regional Blanca Fernández que no se puede pedir al Partido Popular que apoye un Gobierno de extrema izquierda en nuestro país, ya que el Partido Popular nunca estará al lado de los comunistas ni los independentistas, y ha indicado que los socialistas en la región serán responsables de las decisiones que tome el Gobierno de extrema izquierda, afirmando también que lo responsable hubiera sido buscar un acuerdo con medidas para mejorar la situación económica y de unidad de España con el Partido Popular. Los castellanos manchegos tomen nota de esta posición. Pagé y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha son cómplices de lo que ha ocurrido. Serán corresponsables de las decisiones que se tomen por apoyar y bendecir un pacto que sólo traerá ruina para España. Y a nosotros no nos queda nada más que seguir peleando, seguir proponiendo desde las instituciones alternativas, que hagan remover las conciencias de los socialistas, si es que la tienen. Y seguir denunciando día a día, hora a hora, minuto a minuto, todas las barbaridades que vayamos conociendo y que se vayan aprobando desde el Gobierno de extrema izquierda, que se acaba de fraguar con el beneplácito y el aplauso entusiasta de Pagé y sus diputados. Por último, Serrano ha destacado que los castellanos manchegos deben tomar nota de la posición de Pagé y el PSOE de Castilla-La Mancha, una posición de apoyo a un Gobierno de extrema izquierda con la connivencia de los independentistas y que el propio Pagé será cómplice de lo que ocurra en España y de las decisiones que van a llevar, dice, a la ruina del país. En el lado contrario, se ha situado Serrano junto al Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde dice que pelearán desde las instituciones y denunciarán las barbaridades que conozcan y que cuentan con el aplauso entusiasta de Pagé y los diputados socialistas de la región en el Congreso de los Diputados.